en este vídeo vamos a ver el teclado mecánico más barato de mercadolibre solo vale 20 lucas muy barato y el envío gratis aquí y vamos a ver qué tal es el teclado si es muy malo o no sé o será lo mismo que los demás vamos a ver qué pasa y ya lo tenemos ya llegó de los trajeron los de chile express y la magia de la edición ya lo tenemos acá el teclado de mercadolibre el teclado más barato mecánico gamer dice ella y aquí está mi tecladito y vamos a hacer una comparativa igual pero lo que están esperando ustedes a ver qué tal la calidad que es tan bueno o vale que hay ampas vamos a ver por el precio no me va a sorprender eso lo estoy claro y cabrón suscríbanse al canal es que tenemos varios vídeos súper entretenidos y eso es lo único que le pido suscríbanse al canal por favor no les cuesta nada y después de rogarles vamos a abrir la caja como que tiene pura letra china yo no entiendo nada no nada pero lo más importante vamos a ver qué tal este dice que es zeta o sea zk 3 abrimos la cajita y aquí viene el teclado lo vamos a sacar sacamos y tenemos el teclado nuevo el de 20 lucas sacamos estas cositas este es más grande que este porque este es como a ver este es como 60% y este es 100% porque tiene el numérico el perro se puso a ladrar justo cuando estoy grabando mira lo primero que estoy viendo es que es casi igual a este teclado este me costó como 30 y este 20 10 lucas menos y es casi lo mismo mira este está súper usado ya pero las teclas son iguales vamos a sacar por ejemplo ahí está el ahí se me olvidó como se llaman esos son los switch a los siglos switch y vamos a sacar son los mismos switch exactamente el mismo switch así que hasta el momento vemos que es casi la misma calidad de un teclado mecánico más caro y qué más tenemos por acá por atrás las piecitas y lo voy a conectar a ver qué pasa el cordón no es de estos mejores ven el cordoncito básico eso se y lo voy a conectar a ver qué pasa no está aprendiendo lo reconoció y creo que este las luces son son más fuertes esto no y lo que eso sí está buscando no hay información las luces son así no no se puede cambiar la luz por ejemplo este sí se puede pero este está así sin nada no se puede cambiar nada pero para ocuparlo si se te echó a perder tu teclado y necesitas un teclado de esto yo te lo recomiendo porque es súper barato y está completo igual que este este le falta el numérico porque es más chiquitito hicimos el vídeo de este teclado cuando lo compramos así que veanlo igual y eso sería todo sobre este teclado suena igual que este lo mismo y suscríbanse al canal cabrón voy a seguir subiendo más vídeos de periféricos por ejemplo aquí está el numérico ese switch azul modelo ZK3 que es el mismo que estamos viendo ahora al mismo ven nos vemos en el siguiente vídeo y suscríbanse cabrón nos vemos en el próximo vídeo